Castellano, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 3, un ritmo contundente que te permite asegurarte un lugar en la primera fila de la final. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, la verdad que el equipo me entregó un gran auto como para salir a clasificar en la serie. El objetivo era, claro, hacer todas las vueltas lo más rápido posible como para tener la cuerda en la final. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el auto a lo largo de estas seis vueltas que te deja tranquilo para la final? Creo que fue general, el auto estaba bien en todos lados, sobre todo en los sectores rápidos, bien en la recta. Hay que corregir un poquito por ahí lo lento, pero sabemos que si corregimos ahí nos perjudica lo rápido, estamos con un equilibrio justo. ¿Cuánto ayuda también haber recuperado el protagonismo después de lo que ha sido las últimas carreras y pensando en el final del año? Sin duda que es más que importante, sabíamos que teníamos que hacer una reestructuración, veníamos teniendo en las últimas tres problemas con el motor que se venía cayendo durante el pasado el fin de semana y bueno, ahora se volvió a mantener muy bien, por lo menos espero que siga así toda la final. La última. ¿Van a probar con Damián Finesky para la carrera de Buenos Aires? Sí, 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 la idea es ir a probar con Damián como para que ya se vaya hermanando, conociendo el auto y bueno, aprovecharlo también a él que es un gran conocedor de los autódromos, de los distintos circuitos en Buenos Aires y tratar de seguir en este ritmo de campeonato. Jonathan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final. Bueno, gracias, agradecido al equipo, a todos los sponsors y a toda mi familia.